Música Siempre quise descubrirte Y simplemente tú aquí estás De verdad que la experiencia ha sido increíble He hecho trabajar con Michelle Para nosotros es un orgullo Es una super artista Y nosotros, bueno, hicimos la canción Hace ya un tiempo atrás Y dijimos tenemos que sacarla con ella Y de verdad que ha fluido muchísimo Con la gente porque les ha gustado un montón Música Últimamente los artistas tienen más medios Para tener productos de calidad Cosa que podemos escuchar canciones de artistas nacionales Que suenan con un buen nivel Entonces eso también ayuda bastante Y permite que las radios puedan poner música nacional Los proyectos que se vienen Estamos ahorita con el single que acabamos de lanzar Lo pueden comprar a través de iTunes Escuchar a través de Spotify, etcétera No vean el video, compártanlo Y pronto vamos a lanzar el primer disco de Vega Sónica Así que, bueno, segundo single Tercer single Estamos, pero como locos Viendo nuevas cosas para hacer Y comenzar a tocar Amanecer Entre tu piel Mejor imposible Y serte fiel Y hacerte fiel Música 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 Gracias por ver el video